El martes hemos tenido conocimiento del número de inmigrantes que, en virtud del principio de solidaridad, le corresponde acoger a Galicia. Estamos hablando de unos hechos muy puntuales, es decir, algo que no estaba previsto. Y el martes yo mismo he llamado a Alfonso Rueda, el presidente de la Junta. Hemos tenido dos conversaciones, le avancé los datos y ayer por la mañana, a primera de la mañana, he hablado con la alcaldesa de Acoroña, con Inerrey, he hablado con el alcalde de Vigo, he hablado con el alcalde de San Xenxo y he hablado con el alcalde de Solados Monches. Por lo tanto, yo creo que ha sido absolutamente imposible ser más rápido desde el momento en que sabíamos o supimos los inmigrantes que acogeremos en Galicia. Por tanto, tienen ustedes que entender que no es algo que esté programado con semanas, con meses de antelación, es algo que es algo puntual, que es necesario, porque la presión que está sufriendo la comunidad autónoma de Canarias es una presión absolutamente insostenible y es algo que además está previsto y que se está llevando a cabo a través de las asociaciones que están colaborando directamente con el ministerio. Por lo tanto, insisto, hoy mismo volveré en cuanto tengamos más datos. Tengo una reunión prevista con dos de las asociaciones que están cargando de todo el traslado y de toda la intendencia. En cuanto tenga más datos, hablaré nuevamente con el presidente de la Junta y con los alcaldes afectados. Muchas gracias.